Ecuación con paréntesis y denominadores. Por ejemplo... Ahora me vas a decir, ¿eso no tiene paréntesis? Ya, ahora van a salir. No me preocupes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Mire, aquí sí hay una jerarquía. Porque así que todo mundo, si no, no acabamos de tener un resultado. Un método. ¿Jerarquía cómo? Yo primero... ¿Qué? Primero, tenemos que resolver los paréntesis. No. No hay paréntesis. Si hubiera, sí, pero no hay. Ahora sale. Ahora se hace la división. No puede hacer ninguna división porque está la X y me tiré. No puede hacer ninguna división porque está la X y me tiré. No puede hacer ninguna división porque está la X y me tiré a 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 la X. Aquí tenemos que empezar a la X y me tiré 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 a la X. Ahí está. ¿Cuál es el mínimo común multitiplo? De 4, 2 y 6. 6, en este caso, 2 por 1. 2 no es el mínimo común multitiplo. ¿El mínimo común multitiplo es más grande? No, tampoco. 6. No, hay que hacer el mínimo común multitiplo. Vale. 4 es 2 al cuadrado. 2 es 2. 6 es 2 por 3. Coge lo común al mayor exponente de 2 y el mayor exponente que tiene es 2. 2 al cuadrado por no común que es el 3. Entonces el mínimo común multitiplo es 12. Ahora, multiplica cada término por 12. Sería 12 por 2X menos 3. 3 partido 4. Ahora, menos 12 por 1 partido 2, igual a 12 por 3, menos 12 por X menos 1 partido 6. Y ahora hacemos la división. 12 entre 4, 3. 3 por 2X menos 3. Menos 12 entre 2, 6. Por 1, 6. 12 por 3, 36. Menos 12 entre 6, 2 por X menos 1. Y ahora salen los paréntesis. ¿Vale? ¿Y ahora qué? 3 por 2X. 6X menos 9. Menos 6. Igual a 36 menos 2X. Menos o más. Sería como este menos, este menos sería menos por menos más. ¿Más qué? Más 2. Muy bien. El error más común que tienen los avales es este. El menos este no lo tienen en cuenta y ponen menos 2 y menos 2. Ahí está. ¿Y ahora qué? Ahora hay que pasar un número a un lado y le de aquí a otro. Entonces aquí quedaría 6X más 2X. Sí, porque aquí está... Se supone que para todas las las dos en el mismo sitio y en el otro tienen que hacer lo mismo sitio que en el otro. Entonces aquí le sumando y ahí le... Entonces aquí le da... 2X. Y ahora lo número que daría. Yo pongo primero los que se quedan. 36, más 2, y luego sería más 9, más 6, ahí está, eso no es lo que le intento inculcarlo a los niños, que no se pasan las cosas porque le tiene la gana, que no... Sí, más 2, más 9, más 6, serían 15, 18, 18 más 16, 12, y 3, 54, y esta me ha salido así, no salió el número exacto, pero no tiene por qué salir, muy bien. ¿Cómo se hace la disciplina de atrás hacia el lado de aquí? ¿Eh?